Estos son los 120 segundos del gato sobre el empate que acaba de alcanzar América frente a Alianza Petrolera como visitante. Mucho mejor que peor. Hay errores defensivos. Volpi comprometido en los goles. Todavía nerviosismo, sobre todo por el costado izquierdo. También por el costado derecho hay unos problemas con Pérez en los centros garrafales. En la zona de volantes, Abimelec se estaba encontrando, pero todavía no es el Abimelec que de pronto despuntaba en el cuadro de Portes Tolima. Bernal, ahí va. Ahí va Bernal. Más adelante, ¿cómo no vamos a rescatar lo del venezolano? ¿Cómo no vamos a hablar de un jugador que es el mejor de América, el que más entrega, el que viene y busca la pelota, el que parece que por momentos se ve que fue el que supiera más con la pelota del cuadro de Escarlata? Bien por Aristeguieta. Anota el gol, es el goleador. Pero aparte de eso, hace ver bien a la América la parte de atacantes. Sin embargo, en el último minuto, por no levantar la cabeza, se comió lo que puede haber sido la victoria del cuadro de Escarlata. Lo de América hoy fue tan interesante, dentro de lo normal, que hasta Gájome, en el momento más oportuno, alcanza un gol que pone la América en el 2-2. No estamos diciendo que ya hay que comenzar a sacar carro de bomberos, no. Pero sí hay un cambio de actitud con la presencia del pecoso. Comienza a haber un sello del pecoso. Pesado porque cuando se dio cuenta que iba perdiendo el partido, y había entrebolantes de marca, se acabó uno, metalizarazo, y América se vuelve mucho más fluido en la parte atacante. Hasta Cuero, con sus errores, se vio algo mejor. O sea, para corregir mucho, porque apenas lleva una semana el técnico, dos o tres prácticas, no lleva más. Pero hay que rescatar lo bueno, que es el empate. Y hace cuánto América no hacía dos goles. Hace cuánto América no hacía dos goles. O sea, que si miramos, la noche es oportuna. No para sacar carro de bomberos, pero sí para comenzar a mirar un poco más adelante. Dale retweet o compártelo. ¡Gracias por ver el video!